Hola chicos, ¿cómo estamos? Espero que bien, buen día. Bueno, hoy vamos a resolver un problema de física, de cinemática, especialmente aquellos problemas que involucran encuentros o persecuciones de vehículos que suelen traerles algunas pequeñas dificultades a la mayoría de ustedes. Bien, en este caso el problema dice, recuerden que todo el problema está escrito en la descripción del video, o sea, tienen que bajar un poquito y sale la descripción y va a estar escrito el problemita. Dice que dos móviles parten el uno hacia el otro desde los extremos de un segmento de 5 metros de longitud y se mueven con MRV de aceleraciones, el primero con 20 centímetros por segundo al cuadrado y el segundo con 30 centímetros por segundo al cuadrado. ¿En qué instante, nos preguntan, se produce el encuentro? ¿Y a qué distancia del móvil A ocurre dicho encuentro? O sea, más o menos para poner los datos, vamos a colocar ahí que el móvil A se movería hacia la derecha con una aceleración del A que es de 20 centímetros por segundo, o sea, que lo vamos a dejar así en 20 centímetros por segundo al cuadrado y subirlo sin iniciar en A sería cero. ¿Bien? No sé si me he ido muy arribita, vamos a arreglar esto un poquitito porque me parece que arranque muy arriba. Por otro lado, el móvil B, el móvil B que tendría como datos que la aceleración de B son 30 centímetros sobre segundo al cuadrado también su velocidad inicial es cero y ambos móviles están separados por una distancia, dice, de 5 metros. Obviamente si esos 5 metros los llevo a centímetros para que me quede todo igual serían 500 centímetros. En términos de un diagrama de X en función de T, si coloco A en el origen de coordenadas, A se movería con un movimiento MRU y recuerden que en MRU B, en un gráfico XT, es un arco de parábolas. B en cambio, que estaría ubicado a 500 centímetros, lo haría con una parábola hacia abajo. Por lo tanto, entonces acá vamos a considerar bien las cositas. Entonces, para los datos iniciales vamos a considerar, entonces, ahí se produce el encuentro, ¿ven? Que le vamos a llamar tiempo de encuentro a eso que es lo que nos está preguntando, y después a esto que sería la distancia de A del origen donde se produce el encuentro. Entonces, para el móvil A su posición final sería igual a la posición inicial de A más la velocidad inicial de A por el tiempo T, más un medio de la aceleración de A por el tiempo al cuadrado. Y para el móvil B sería la posición inicial de B más la velocidad inicial de B por tiempo, más un medio de la aceleración de B por el tiempo al cuadrado. Siempre que se produce el encuentro, la posición final de A tiene que ser igual a la posición final de B. Bien, esta sería la ecuación que nos va a permitir a nosotros resolver el tiempo de encuentro. Entonces, volvamos, la posición inicial de A sería cero porque se ubica en el origen de coordenada. La velocidad inicial de A también es cero, o sea que ese término nos parecería y ese nos parecería. Por lo tanto, la posición final de A sería un medio de la aceleración de A, que son 20 centímetros. 20 centímetros. Voy a omitir las unidades por el tiempo al cuadrado, así que la distancia nos va a quedar en centímetros. Como tiene que ser a la de B, la posición inicial de B serían los 500 centímetros, que son los 5 metros, porque B estaría ubicado a 500 centímetros. Entonces, pongo 500 menos, me va a quedar un medio de la aceleración de B, que es 30 por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué negativo? Porque B estaría acelerándose hacia la izquierda, por lo tanto sería negativo, y A estaría acelerándose hacia la derecha, que la voy a considerar positivo y negativo. Bien, si traigo este término sumando a este otro lado, acá me van a quedar entonces 10T cuadrado más 15T cuadrado, porque 30 dividido a 2 es 15, pasan sumando, igual a los 500, por lo tanto voy a tener que 25T cuadrado es igual a 500, lo que implica que el tiempo de encuentro va a ser la raíz cuadrada, porque hay un cuadrado, de 500 dividido a 25. 500 dividido a 25, eso me da la raíz cuadrada de 20, que es aproximadamente 4.47 segundos. Esa sería la primera respuesta. Y la segunda pregunta es que, ¿a qué posición de A se encuentra? Lo que tengo que calcular es X de A, o sea que la posición final de A, recuerden, entonces me quedaría un medio de la aceleración de A, que eran 20, por el tiempo de encuentro, que en este caso es raíz de 20, elevado al cuadrado. Si simplifico el cuadrado por eso, tengo 20 por 20, son 400, dividido a 2, nos quedarían 200 centímetros. O lo que es lo mismo, que ambos móviles se van a encontrar a 2 metros de A. Es decir, A recorrería 2 metros hasta el encuentro, y por supuesto B tendría que haber recorrido 3 metros. A 2 metros yendo, B 3 metros viniendo. Bueno, esto es más o menos el problemita que les quería contar hoy sobre encuentro. Recuerden entonces bien que cada vez que se produce, hay que plantear siempre las ecuaciones horarias de la posición, que son estas. y cuando se produce el choque o el encuentro, las dos posiciones finales terminan siendo las mismas. Bueno, desde ya muchas gracias, espero haberlos ayudado y los veo en la próxima. Gracias. 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 Gracias.